Acá hay fiesta ¡Eeeh! ¡Opa! ¿Cómo estamos, paisa, eh? ¿Cómo estamos ahí, eh? ¡Lacho, Lacho! Vení, vení, vení ¡Están soplando la paisa! ¡No sé! ¡Canté bien, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Uh, Dios! ¿Cómo estás ahí arriba? ¡Pará! ¡Pará casi! ¡Pará! ¡Ay! ¿Qué? ¿Te lastimó el labio? ¡Me está haciendo sony. Es que se está acercando. ¡Pará, pará! ¡Pará un bo... ¡Pará!